Bienvenidos a nuestro programa Dabar. Dabar significa palabra en hebreo, la palabra de Dios más cerca de ti, un programa que prepara con tanto cariño el departamento de comunicaciones, el centro de comunicaciones de la diócesis de Armenia. Hoy vamos a estudiar, hacer una breve introducción al último libro del Pentateuco. Pentateuco es una palabra que significa cinco rollos, cinco estuches. Estamos estudiando los cinco primeros libros de la Biblia. Ustedes pueden buscar los otros vídeos que hemos hecho del Génesis, del Éxodo, del Levítico y de los números. Hoy vamos a estudiar un poco el libro del Deuteronomio. Literalmente, ¿qué significa Deuteronomio? Significa segunda ley. Resulta que tengo en la mano una kippah. Este es un sombrero, es una especie de solideo de obispo, pero es sobre todo una vestidura que usan los judíos de los judíos. Actualmente, se la ponen en la cabeza, como me la estoy poniendo yo en este momento, significa la mano de Dios, la mano de Dios en la cabeza del hombre. El judío se la pone todos los días, precisamente en la cabeza, para recordar que su vida depende de Dios, que Dios para él es lo más importante. Precisamente porque el Deuteronomio va a hablar de la fidelidad al Señor. ¿Qué es el Deuteronomio? Es el discurso de despedida de Moisés. Estamos ya en las estepas del Moab. Estamos ya a punto de entrar a la tierra prometida, como cuando nosotros, de una carretera, vemos un lugar que hay allá. Moisés no va a poder entrar en la tierra prometida a pecado. Yo en el video anterior explicaba los pecados de Moisés. Moisés no puede entrar en la tierra prometida. Ahora ellos van a entrar en la tierra prometida, los hebreos, los hijos de los que salieron de Egipto. Y antes de entrar en la tierra prometida, Moisés les va a dar un testamento espiritual. Moisés les va a decir algo muy importante. Si ustedes son fieles al Señor, van a poder entrar en la tierra prometida, van a poder heredar la tierra prometida y van a poder permanecer en la tierra prometida. Pero si ustedes se van detrás de otros dioses, van a perder la tierra prometida. Claro, en Canaán había muchos dioses. Estaba Baal, estaba Astarté, estaba Moloch, estaba Belzebú. Habían muchos dioses en la geografía cananea y entonces es muy importante que ellos permanezcan fiel al Señor. Por eso le entrego al equipo de producción la Kippah. Vamos a meternos en el corazón del libro del Deuteronomio. ¿Qué tal se abren sus Biblias? Vamos al mandamiento principal. ¿Dónde está el mandamiento principal? Está en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4. Pueden buscar en sus Biblias. Este es el mandamiento principal, no es el primer mandamiento. El primer mandamiento de la Biblia está en el Génesis. Brú a brú. Cuando Dios le dice a Danieva, crezcanse y multiplíquense. Este es el primer mandamiento de la Escritura. Es el primer imperativo que hay en la Escritura. Brú a brú. Crescan y multiplíquense. Pero el mandamiento principal está en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Escucha Israel. Shema Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu sangre y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Se los voy a explicar. En español la palabra corazón tiene dos O. Corazón. Resulta que en hebreo la palabra corazón, que se dice levap, tiene dos consonantes, dos bet. Y los rabinos, los hebreos, se han preguntado por qué la palabra corazón precisamente tiene dos bet. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Y ellos se han contestado. Amar a Dios con todo el corazón significa amarlo con todo lo bueno que hay en nosotros. Primera bet. Pero también amarlo con todo lo malo que hay en nosotros. Segunda bet. Significa amar a Dios con nuestras cualidades. Pero también amar a Dios con nuestros instintos. Con el corazón bueno, pero también con el corazón perverso. Porque uno quisiera amar a Dios con toda. Tú quisieras amar a Dios con tus cualidades. Tú quisieras amar a Dios con tus cosas hermosas, pero tú y yo caemos todos los días. La Biblia dice que el justo peca al día siete veces y tú y yo la embarramos siempre. El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y hoy Dios te dice, yo quiero que tú también me ames con tu debilidad. Yo quiero que tú me ames con tus instintos, con tus pulsiones, con tus compulsiones. Que tú me ames como tú eres. Eso significa amar a Dios con todo el corazón. Significa amarlo con todo lo bueno que hay en ti, pero también con todo lo malo que hay en ti. Dios, yo te quiero amar mucho, pero no soy capaz. Ayúdame. Yo sé que esa oración va a enternecer mucho a Dios. Dios, yo no te amo, pero te quisiera amar. De verdad que esa oración tiene mucho poder porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y luego, vejolevabejá uvejolnavshejá. Amarlo con toda la sangre. Resulta que sangre en hebreo se dice nefesh. Nefesh. Es muy bello porque el hombre de la Biblia, el hombre primitivo de la Biblia, se da cuenta que a la sangre caliente del animal le sale un vaho, un vapor. Y a eso le llama nefesh. Para él, ese nefesh, ese vapor, es el alma. ¿Qué significa amar a Dios con toda el alma? Significa estar dispuestos a derramar la sangre por el Señor. Significa amar a Dios con toda, con toda mi vida, con toda mi vida. Para el hombre de la Biblia, la vida está en la sangre. Si tú te desangras, la vida se te está yendo. Estás perdiendo la vida. Amar a Dios con toda la nefesh, con toda la sangre, con toda el alma, significa amarlo con toda tu vida hasta estar dispuesto a derramar tu propia sangre por Dios. Y luego, vejolevabejá, uvejolnavshejá, uvejolmeodejá. O sea, amarlo con todas las fuerzas. Para el hombre de la Biblia, para los rabinos han interpretado el Shema, el mandamiento principal, que significa amar a Dios con todas las fuerzas. Significa, pues, amarlo con los bienes, con el dinero. ¿Qué le da la fuerza al hombre? Según los rabinos, el dinero. O sea, significa amarlo con tus bienes. Significa amarlo con tu dinero. Darlo todo. Significa partir tu pan con el hambriento. Darle al que te pide. Eso significa amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la sangre. Es muy bello porque ¿en quién se cumple esta palabra? En nadie. ¿En quién se cumple esta palabra? Esta palabra no se cumple en ti. Ni esta palabra se cumple en mí. Esta palabra únicamente se cumple en una persona. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el Shema. Porque Él a ti te ha amado con toda su mente. Jesucristo en la cruz se ha dejado crucificar. Se ha dejado poner un casco de espinas. Ha crucificado la razón por ti. Porque tú y yo teníamos que estar en esa cruz. Y Él ha crucificado su razón. Él ha entrado en la muerte por ti. Porque te ama. Y Él te ha amado con todo el corazón. Porque se ha dejado traspasar el corazón. Con el pilum. Con la lanza del soldado romano. Y te ha amado a ti con todas sus fuerzas. Porque ha muerto desnudo. Ha muerto despojado. Las fuerzas que le vienen al hombre de las manos. Se ha dejado traspasar las manos. Los pies. Entonces, Jesucristo es el Shema. Él a ti te ha amado con toda su mente. Con toda su sangre. Ha derramado toda su sangre en la cruz. Se ha partido en la cruz por amor a ti. Por eso San Pablo dirá, me amó y se entregó por ti. Y precisamente yo te invito para que terminemos este programa repitiendo cada uno. Me amó y se entregó por mí. Un buen día para todos y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias.